lindas fashion nova de teijin de teijin es una modelo plus size norteamericana celebridad de instagram e influencer logra hacerse famosa como modelo curvy en las redes sociales particularmente en su cuenta de instagram de teijin nació y creció en charlotte carolina del norte estados unidos con su familia y conocidos desde muy temprana edad fue una fanática de la moda y el modelaje por lo que decidió dedicarse a eso logrando a su firmar con una agencia de modelaje local posteriormente logra fama en su cuenta de instagram la cual empezó a crecer y atraer miles de nuevos seguidores y realmente entendemos por qué esas curvas se enamoran a cualquiera con el crecimiento de su cuenta también comenzó a tener contratos para trabajar con diferentes marcas de moda deportes skin care y maquillaje adicionalmente de teijin posee una cuenta de only fans donde constantemente está subiendo contenido exclusivo para sus seguidores premium y seguramente deben estar muy complacidos a teijin le gusta dar largos paseos en bicicleta viajar actuar modelar y tomarse fotografías también es protectora y amante de los animales sus colores favoritos son el rojo y el azul su destino favorito para vacacionar es madrid sin duda esperamos continuar seguir viendo a de teijin en redes sociales si te ha gustado este contenido por favor suscríbete y deja un like nos vemos a la próxima